A continuación tenemos una charla magistral donde aprenderemos cómo todo se transforma y la importancia de los emprendedores conscientes. Por favor, démosle la bienvenida a Lucho Kenelsana, fundador de Cabina Libre. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? No creo que no. ¿Sí? Están pero dormidos, sin desayuno. Afuera hay unos bocaditos. Están así pero medios medios. Bueno, mi nombre es Lucho Kenelsana. Voy a poner aquí el timing. Mi nombre es Lucho Kenelsana. Yo soy músico, soy compositor, soy productor musical. Y soy un... ¿cómo decirlo? Soy un... Un feliz esclavo consciente de la música. Feliz porque no puedo escapar de ella. Este esclavo que me tiene ahí, pero consciente porque yo quiero estar ahí. Y porque en realidad cuando uno descubre esas cosas que de pronto lo encienden, este... Creo que es una buena señal. Y les cuento esto. ¿Por qué? Porque en realidad en lo que ustedes se dediquen siempre van a encontrar este fueguito, pero eso trae consecuencias. ¿Y esas consecuencias qué son? Que así como la vida es difícil, todo es difícil y los músicos también pasamos exactamente por todo lo que pasa con cualquier persona que quiere empezar algo. ¿Y por dónde empezamos los músicos? Todos los músicos, todos los que ustedes ven y todos los que ven en YouTube y en los canales y en los conciertos y en los mega conciertos y todos los músicos que han escuchado una vez, ¿por dónde empiezan? De cero. ¿Y cuál es el primer escenario por donde empieza un músico? El cuarto de su casa, ¿ok? ¿Cuál es el primer público que tienes? Tu almohada. ¿Por qué? Porque empiezas tocando en tu cuarto solito, aprietas tus cuatro acordes, ¿no es cierto? Prim, ensayas, ensayas, por ahí te alucinas que le estás cantando a la novia. Como sea, recién estás en tus dos acordes y lo único que te escucha es la almohada, así como dice la canción José José. Entonces, ahí viene un salto importante. ¿Por qué? Porque ya sabes más o menos algunos cuantos acordes, porque son los primeros pasos que uno tiene. Y viene uno de los saltos más importantes en un músico. Saltar, cambiar de escenario, saltar a un escenario más grande. ¿Y cuál es el escenario más grande que sigue? La sala de tu casa. Entonces le cantas a tu papá, a tu mamá, a la tía, cumpleaños del tío Pepito, Luchito, ven, tócale a la abuelita y ese tipo de cosas. Pero ya, por lo menos, mucha más gente te escucha. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Que de pronto descubres que en el barrio hay, en la esquina, otro pata que también toca y a la vuelta de tu casa hay un pata que canta y qué sé yo. Y como que entre los que tienen los mismos intereses empiezan a juntar. Entonces dices, oye, ¿qué pasa? Tú también tocas y yo también. Oye, juntémonos pues, ¿no? Entonces empiezan a juntar y empiezan a tocar lo que sea. Empiezan a tocar covers. Por ahí uno que dice, yo tengo una canción, empieza a sonar más baja. ¿Ok? Y pasas todo el día y todos los días y todas las semanas juntándote con gente que tiene más o menos la misma visión que tú respecto a lo que le gusta. Y simplemente se están vacilando con la música. De pronto llega el momento en donde uno dice, oye, mira, ya sonamos más o menos, tus canciones ya están más o menos cuadradas, vámonos a una sala de ensayo. Cuando uno va a una sala de ensayo ya, yo tuve alucinas que estás en el estadio, ¿no es cierto? Es más, la primera vez que te ponen un micrófono al frente, ¿ok? Y dices, qué paja, que no sé qué. Un micrófono de karaoke, no importa, pero tienes un micrófono por primera vez en tu vida. Entonces eso también es un salto importante. Entonces empiezan a ensayar, para esto van pasando los meses, van pasando los años, porque todo toma mucho tiempo para poder llegar a esto. Cuando ya empiezas a sonar más o menos, ¿qué cosa es lo que sucede? Alguien dice, oye, pero toquemos, pues, ¿no? O sea, ya mucha sale ensayo, nadie nos está escuchando. Así que toquemos. Y uno dice, sí, pero para tocar, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos un nombre. Cuando la banda le pone, cuando un grupo de chicos le pone nombre a la banda, es también otro punto importante. Es como que un paso, un paso adelante. Entonces, le pones el nombre a la banda y ya te alucinas, pero ya fue, ya. A conquistar el mundo, la recontrarrompemos, ¿no es cierto? Internacionalización. O sea, esos pasos son importantes, pero de pronto es paja también tener la expectativa. Pero siempre hay el desubicado, ¿no? Pues dice, ya, pero entonces hay que tocar. Siempre en el grupo hay el que está, pero en otra, ¿no? Entonces dice, ya, vamos a tocar, ya, sí, chévere, ya, pero, pucha, ¿en qué estadio vamos a tocar? ¿Cuál estadio? Si no conoces nadie. Acabas de tocar para tu abuelita, ¿en qué estadio vas a tocar? Ya, entonces es un estadio, no, entonces tocamos qué, pero ¿en qué teatro? ¿Cuál teatro, hermano? O sea, tú sales de tu casa y no te conoces nadie. Hasta que el del grupo siempre hay un pata como que el que la lleva, ¿no? El más o menos ubicado y que es el que la lleva. Entonces, pata, ¿qué cosa dice? Mira, yo tengo un, este, yo tengo un pata que ha tocado en, que ha tocado en un bar. A ver si me pones el previo, por favor. Yo tengo un pata que ha tocado en un bar. Y, este, o sea, le dice, yo tengo un pata que le han tocado en un bar, por no decir yo tengo un pata que le han dejado tocar en un bar. Entonces, este, ya, pero en un bar ¿cuántos entran? Entran, pues, 40 personas, más o menos, 40 personas, pucha, ya, no importa, ya, pero ¿quién consigue? ¿Quién habla con el dueño del bar? El pata, el que la lleva dice, yo mismo soy, yo voy y lo convenzo. Así que yo voy, le cuento la historia de la vida y yo de todas maneras consigo la tocada en el bar. Entonces, el pata de verdad va, ya, va a tocar la puerta del bar, le abre el dueño del bar, ve a un chivolo, pintrafa, flaquito, no sé qué, que le dice, yo tengo una banda que es lo máximo. Todos, todos te van a decir que su banda es lo máximo. Yo tengo una banda que es increíble y que la tienes que escuchar y que no sé cuántas y queremos tocar aquí en el bar. Entonces, el dueño del bar agarra y dice, este, ya, pero, pero, ¿qué covers tocan? No, mira, no tocamos covers, tocamos canciones propias, canciones propias, estás loco. Pero ya, pero canciones propias, pero, pero qué, qué estilo es, qué cosas, rock, salsa, ¿no? Y el pata agarra y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros hacemos música instrumental. Y el pata, ja, 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 se mata, música instrumental, ¿qué cosa crees que es esto? Mi banda, el consultorio de un dentista, fuera acá, la música instrumental no la escucha nadie, vete. Entonces, agarra y te empiezan a votar de todos los sitios posibles en donde tú crees que puedes tocar. Hasta que llegas siempre, o sea, porque tienes que seguir, o sea, igual te van a votar y te chotean y te chotean y te chotean. Hasta que llegas a un sitio, llegas a un espacio, a un bar, donde el dueño te dice, mira, ¿sabes qué? No me importa que toques, hermano, pero tú lléname esto y que consuman. Entonces, te dices, ya, bien, por fin. Sí, sí, yo te lleno el local y no sé cuánto. Llega a la banda y le cuenta, ¿sabes qué? Ya tenemos tocada, ya tenemos ficha, así que tenemos que, este, tal día, prum, ese día somos y lo tenemos que llenar. Entonces, la banda dice, por fin, la primera tocada, se preparan y ya están completamente decididos a salir a romperla y efectivamente salen al concierto y hacen su concierto con el local lleno. Pero, o sea, ¿quién es su público? Tu papá, tu mamá, la abuelita, el perro, la tía y toda la vecina, la novia, tu pata de la universidad y el infaltable de colegio, ¿no es cierto? Entonces, van, haces el concierto, eres el hombre más feliz del mundo con tu banda y dices, ¡qué paja! Entonces, termina el concierto, vas donde el dueño del bar y le dices, mira, ¿sabes qué? Ahí está, lo llenamos, hay que hacer otra fecha. El dueño del bar te dice, ya, sí, sí, perfecto, ya regresa en un año. No importa, esperas un año, sigues ensayando, ¿no es cierto? Al año haces otra vez el concierto en el bar y ¿quiénes van? Tu papá, tu mamá, la abuelita, el perro, la tía, el vecino y todo. Pero, otra vez el próximo año, sí, de todas maneras, al tercer concierto la abuelita ya no va, ¿ok? El perrito tampoco, como que se va reduciendo un poco la cosa hasta que tú sigues tocando, porque igual no importa que se vaya reduciendo, tú sigues tocando, hasta que llega, creo que yo, uno de los momentos más importantes en la vida de un músico. Es el día en que de pronto ya estás, pues, no sé, en la tocada número 7 o qué sé yo, tu mamá siempre va a ir, ¿eh? O sea, de eso no lo dudes. Estás en esa tocada y de pronto eso que estás tocando y ves al fondo así, ves a alguien, pues, ¿no? Entonces vas donde el bajista y le dices, oye, ¿y ese y ese pata? No, no, no sé, no sé quién es. Entonces vas de pronto donde el tecladista y le dices, oye, ¿y ese y ahí? Y en pareja todavía, están chapando, no importa, están ahí. Oye, ¿y ese y esos brothers? No, no, no sé. Vas donde el baterista y el baterista, en el momento en que nadie conoce a esa persona, es el inicio absoluto de todo, porque es la primera persona que no conoces, que no lo has invitado, que no conoce a nadie de la banda, que ha entrado y que encima ha pagado entrada. Entonces ahí esa persona es en realidad el que inicia todo. ¿Por qué? Porque si tu banda está recontra bien armada, si tus arreglos son buenos, es ensayado como loco, si tu propuesta es contundente, esa persona le va a pasar la voz a más personas y al próximo concierto va a ir con dos personas más y de pronto son cinco y de pronto mucha más gente van pasando los años, esto no es de un día al otro, ¿no es cierto? Y van así aumentando. Hasta que de pronto ya tienes, llegas a tener la tocada del bar llena, ¿no es cierto? Al otro concierto también, con gente que no conoces, eso es lo más importante. Y eso, aunque no lo crean, lo hago hasta ahora, cada que yo hago un concierto, pregunto y les digo, que levanten la mano quiénes son las primeras, la primera vez que vienen aquí y que escuchan, eso es importantísimo, porque si te escuchan toda la vida los mismos, es como que, bueno, te quedas ahí, ¿no? Entonces decides y dices, pucha, ya, paja, entonces vamos a hacer algo más grande, vamos a, ya, 40 personas, ¿por qué no nos arriesgamos a hacer algo de, no sé, 200 personas? Vamos a buscar un sitio de 200 personas. Ya, pero ¿cómo hacemos para, o sea, para esas 200 personas? Porque a nosotros no nos pasan en la radio, eso ya lo sabemos, o sea, de, 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 la única manera que esto se comunique es a través de los conciertos, que alguien vaya y lo cuente. Ahora, yo estoy contando esto, por mi experiencia, en una, hasta ahorita, la época pre-digital, ¿eh? Todo es analógico hasta ahorita, todo es boca a boca, ¿ok? Entonces, de pronto, aparece algo, en esa época, que se llama el Internet. ¿Y esto qué cosa es? Nadie entendía qué cosa es. Por lo menos, por lo que son como, como son de mi generación, cuando apareció el Internet, era como que, pero ¿y esto qué, qué? ¿Te puedes comunicar con el otro? No, no, no. Nadie entendía muy bien, pero apareció el mail, ¿no es cierto? Mixmail y Latinmail, y no me acuerdo los otros nombres de los mails antiguos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacíamos? Era, a la gente que iba al bar, le pedíamos su mail, ¿ok? Y después nosotros le reenviábamos su mail contándole qué íbamos a tocar. En esa época se le decía mailing, eso no sé si sigue existiendo ahora, pero se decía, se llamaba el mailing. Así que hicimos nuestro primer concierto para 200 personas en un auditorio. Cuando llenamos el auditorio no lo podíamos creer, esto para nosotros era el Estadio Nacional, y sin embargo lo pudimos hacer. ¿Qué pasó? Esas 200 personas, mailing, igual, seguir con el contacto. Entonces, yo seguía tocando, y seguía tocando, y seguía tocando, van pasando los años, hay que acuérdense que esto no pasa de un día al otro. Todo empezó a los 11, ya se pueden imaginar, cuando tenía 11 años. Hasta que todo iba más o menos bien, y de pronto a mí, como músico, yo quería hacer otras cosas y quería aprender muchas cosas y hacer otro tipo de proyectos, así que quería postular a unas becas para poder hacer proyectos afuera. Así que hace muchos años grabo un disco que se llama Cuntur, para poder postular a las becas. Esto es hace muchísimos años. Y postuló una beca que se llama Becas para Artistas de UNESCO. ¿Esto qué cosa es? Una vez al año, UNESCO busca un compositor entre todos los compositores del mundo para realizarle un proyecto. Y mi proyecto era buscar músicos de todas partes del mundo para que aprendan la música peruana y para que se acerquen a la música peruana. Entonces salgo, empiezo a trabajar con músicos, logro ganar la beca, empiezo a trabajar con músicos de Asia, de Europa, de África, etcétera, etcétera. Y empiezo a funcionar súper bien. Yo, hombre, estaba recontrafanado. Yo decía, o sea, me parecía alucinante que estuviese haciendo este proyecto. Empieza a crecer, la UNESCO nos empieza a premiar, empiezan a haber giras y empieza a surgir una, digamos, un proyecto más grande que yo nunca me había imaginado. Sin embargo, comunicarme con más gente era muy difícil porque ya no había mucho presupuesto y de pronto aparece, ¿qué cosa? Algo que se llama Skype. ¿Qué cosa es Skype? Es un teléfono que no pagas. Al comienzo era alucinante. Nadie podía creer que tú podías hablar con nosotros sin pagar. Entonces, esto a mí me facilitaba el poder comunicarme con músicos de varias partes del mundo. Sin embargo, yo estaba lejos de Perú y no sabía qué cosa era lo que pasaba con mis amigos y con lo que yo había hecho en Perú. Hasta que de pronto, un día, alguien me cuenta que aparece una cosa que se llama Facebook. ¿Y esto qué cosa es el Facebook? Es una especie de hi-fi cool. Están como tus amigos, ¿no es cierto? Es como un messenger grande. No sé qué cosa es, pero de pronto, tus amigos podían estar acá. Tus amigos, ¿ok? Entonces, de pronto, yo empiezo a girar con este proyecto que se llama Sonidos Vivos. Hicimos un concierto hace poco. Y la verdad es que empezamos a lograr un montón de cosas en el extranjero. Y de pronto llega el día en donde me viene la del peruano. Que extraño mi país, que tengo que regresar a trabajar ahí porque hay muchas cosas que hacer en el Perú. Hay muchas cosas que trabajar con la música. Así que voy a regresar a Perú. Entonces, decisión dura, pero en realidad hay un momento, y esto muy poca gente lo entiende, pero de verdad hay un momento en donde las giras cansan y los aeropuertos cansan. Todo el mundo piensa que los músicos salimos de gira y que somos de vacaciones. A veces ni siquiera conoces la ciudad y la ves por la ventana nomás. Entonces, yo dije, no, yo quiero regresar a Perú porque quiero trabajar en Perú y desarrollar algunas cosas, trabajar con escolares y qué sé yo. Así que me despido de mis amigos del proyecto por un tiempo. Les digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner un stand-by porque me voy a Perú. Entonces, agarro mis maletas. Llego al Jorge Chávez. Ahora, ustedes se pueden ir, pónganse a mi pellejo. Yo estaba en teatros y las giras y no sé qué. Y yo digo, pucha, llego a Perú y la voy a hacer linda, pues, ¿no? Llego a Perú y ¿qué cosa pasa? No me conoce ni mi vieja. Entonces, ¿a qué? A empezar de cero. Absolutamente de cero. Oye, mira, pero es que quiero hacer un concierto, una entrevista. ¿Entrevista tú? ¿Quién eres, bro? Pero, no, mira, aunque sea, sácame. ¿Tú qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué saga? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has hecho? Mira, la verdad es que no sé qué. Oye, ¿sabes qué? Ya, olvídate. Vamos a empezar otra vez por donde hicimos, por el boca a boca. Entonces, esta cosa que se llamaba Facebook ya había crecido un montón. Sin embargo, para lo que se pueden acordar, cuando recién empezó el Facebook, en el Facebook estaba, o sea, metías a perro, pericote y gato, pues, ¿no es cierto? No era de que solamente me hiciera, no, metías a todo el mundo. Entonces, ese era un poco mi canal de comunicación, pero que lo veía como que súper desordenado, porque entre el mailing y el Facebook era un desorden absoluto, decidí hacer algo. Apareció en Facebook algo que se llama el fanpage. ¿Qué cosa era? Era, estaba mucho más ordenado, ¿no es cierto? Podías poner exclusivamente a la gente que te seguía. Y para mí eso era importantísimo. Entonces, ¿qué cosa hice? Toda la gente que estaba en el mailing la pasé al fanpage. Ahora, yo les cuento esto, que a ustedes les puede parecer como que absolutamente común ahora, pero en esa época ni siquiera se llamaba redes sociales. No existía este término, ¿no? Entonces, era como que yo no sabía qué cosa era lo que estaba pasando, pero yo sentía que la tecnología me ayudaba de alguna manera y tenía que entender más o menos cómo era que esto funcionaba, porque no había, digamos, ahora hay tutoriales y todo eso que te enseñan a manejar redes sociales que yo hubiese querido, yo que hubiesen existido en esa época. Entonces, una vez que podemos tener a la gente del mailing, la gente que nos seguía, a la gente que nos había escuchado. Es decir, para mí es muy importante y eso es vital que la gente escuche lo que hago. O sea, que escuche en vivo. ¿OK? Es como si conocieras a un chef, pero nunca has probado su plato, ¿no? O de pronto conoces a alguien y pruebas el plato y te haces correr toda la vida de esa persona porque esa es la persona que de pronto te hizo sentir el sabor, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es importante que la gente nos escuche y lo que yo hacía era eso. Hacer que toda la gente que me había seguido en ese tiempo me escuche y que me siga escuchando porque mi música iba cambiando todo el tiempo. ¿OK? Esto empezaba a funcionar hasta que decido con mi hermano, todo esto que le estoy contando lo hago con mi hermano Alfredo que decimos exactamente igual, pero mi hermano podría hacer una charla de producción porque también tiene una historia alucinante. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer... Ya, el Tona. El Tona. Vamos a hacer un concierto para mil personas. Nuestro primer concierto para mil personas. Hace muchos años. ¿Cómo hacemos? Mira esta cosa que tiene el Facebook, pero tengo que ver cómo hacer porque no se pueden mandar mensajes, etcétera, etcétera. La cuestión es que logramos hacer nuestro primer concierto para mil personas sin un solo auspiciador, sin ni un solo auspiciador. O sea, porque ya sabíamos que nadie nos iba a auspiciar ni que nos iban a pasar por la rada. O sea, era como que desde chicos, desde que empezamos, nosotros sabíamos que nada de eso iba a funcionar con nosotros. Entonces, ¿qué cosa es lo que hicimos? Vamos a hacer un concierto para mil personas. Uno dice un concierto para mil personas. Estás loco, imposible. Eso es carísimo y es imposible. Son mil, etcétera, etcétera. No. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuánto cuesta el teatro? ¿Cuánto cuesta las luces? ¿Cuánto cuesta para los músicos? Todo el presupuesto de producción y empezar a contar butaca por butaca cuánto teníamos que cobrar para poder cubrir todo el presupuesto y la misión de llenar absolutamente las mil personas porque si no estábamos en rojo y era simplemente para ver si es que podíamos hacer un concierto para mil personas sin que nos pasen en la radio, sin que tener absolutamente nada de comunicación fuerte. Así que empezamos a hacer la comunicación por digital y por el Facebook y de pronto pudimos llenar las mil personas. ¿Esto qué cosa significó? Algo que va desde el inicio. Esas mil personas le pasan la voz a mil personas más. ¡Mínimo! ¡Mínimo! Y una vez más, si tu banda está recontra bien armada, si tu propuesta es contundente, si tus arreglos son monstruos y si es una cosa absolutamente nueva, esas mil personas mínimo le van a pasar la voz a una persona y le va a decir ayer fui a ver esto o ayer comí a esto o ayer encontré esto o ayer descubrí la aplicación tal y se entera. Y así fue y esas mil personas le pasan la voz a mil personas más y los elefantes se balanceaban. Algunos se caen pero todo esto va teniendo tiempo. No es de la noche a la mañana. Sin embargo, ahora es un poco más sencillo porque tienes esta cosa, el boca a boca, más rápido. O sea, el boca a boca es pones y al instante se puede hasta convertir en un viral. Algo que cuando recién empezaba tenía que pasar diez años para que pueda llegar al oído de un pata de Estados Unidos. Entonces, este boca a boca empieza a funcionar, empieza a crecer y de pronto yo digo, bueno, ya estoy tocando en vivo, eso está funcionando, pero quiero grabar un disco nuevo. El único disco que había grabado era el de la beca. Y además, era bien loco porque yo había grabado el disco para postular a la beca. Siempre me dicen que soy un músico medio raro, pero yo grabé el disco, o sea, no grabé el disco para que no lo entiendas. O sea, sí lo grabé el disco para poder postular y decía, bueno, esto es lo que yo hago, estos son mis temas y esto es lo que yo propongo. Entonces, le digo a mi hermano, oye, mira, tenemos este disco, nunca lo hemos puesto en tiendas, quiero grabar un disco nuevo, así que pongámoslo como para despedirnos, ya, chao, y yo pasar a otra página. Y mi hermano dice, ya, chévere, para despedirnos, baúl cerrado. Pum, lo ponemos en tiendas y qué pasa, que este disco que grabé hace no sé cuántas décadas se convierte en el disco más vendido en el Perú y aparte el disco más vendido en el Perú por tres años consecutivos, y era bien gracioso porque venían los periodistas y me preguntaban, pero ¿cómo has hecho? Y yo decía, no sé, yo solamente lo puse en las tiendas. Pero esto, ¿qué cosa me indicaba? Me indicaba algo importante, me indicaba que la gente estaba buscando cosas nuevas, que la gente estaba arriesgándose a probar cosas nuevas, que de pronto la tecnología y las redes sociales y todo eso había generado en la gente el no quedarse solamente en una cosa sino empezar a buscar un montón de cosas, entonces era muy gracioso porque de pronto la prensa me sacaba titulares como esto, que Quesana le ganó a Justin Bieber. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero me parecía divertido. Fenómeno musical de ventas, el extraño caso de Lucho Quesana, me alucinaron una especie de Stranger Things, un fantasma, yo decía, no, en realidad no, o sea, ¿por qué? Claro, pues porque todo el mundo me decía pero es que en realidad tú no deberías haber vendido porque tú deberías estar en vivanda, o sea, tú fuese instrumental, nadie escucha música instrumental. Mentira, eso es mentira, o sea, uno no puede subestimar al público y eso es algo que yo siempre digo, o sea, y eso, por ejemplo, hay muchos productores de conciertos y ellos dicen, no, aquí solamente, aquí no vas a llevar esto, pues, aquí tienes que darle esto porque esto es lo que les gusta. No, pues, ¿cómo vas a poner esto acá? No, estás loco, ahí no escuchan eso. No, no es que a la gente no le guste, sino que la gente no tenía oportunidad de escucharlo o la gente no tenía oportunidad de probarlo, ¿ok? Entonces, todas esas estadísticas de que no, que la gente solamente escucha tal y que la gente que escucha tal no escucha tal es absolutamente falso. Dentro de todo esto, ¿qué cosa aparece? Aparece el smartphone, ¿ya? Con eso ya yo dije, asumar, esto es, o sea, ya todo lo que tú tenías que llegar a tu casa para sentarte en la computadora y descubrir y tatatatatata, ya lo tenías en tu mano y era absolutamente instantáneo. Entonces, yo dije, pucha, ¿cómo puedo aprovechar esto si ya es completamente instantáneo? Entonces, yo hacía mis conciertos, pero de pronto dije, si la gente está con ganas de descubrir, ayudémosla a descubrir. Entonces, por ejemplo, diseñé algo que se llamaba conciertos Facebook. ¿Esto qué cosa es? Conciertos Facebook es un concierto que hacemos sin ninguna publicidad. Nadie se entera que existe este concierto, solamente los del fan del Facebook y la banda con la que yo toco aquí la armo del Facebook. Es decir, digo, bueno, si tú tocas batería, si tocas guitarra eléctrica, si tocas tatatatata, manda tu video y tú puedes ser escogido para ser parte de la banda. Llegan miles de videos y de pronto ahí empiezo a armar la banda, ensayamos y con esa banda tocó en el concierto Facebook. Y de pronto es paja porque son chicos que, digamos, pueden estar estudiando economía o lo que sea, pero de pronto tienen la oportunidad de presentarse en un concierto y pueden aprender a tocar en vivo y ese tipo de cosas. De pronto, cuando ya todo esto, las redes sociales y lo instantáneo y la comunicación y la interacción me daba oportunidad de poder comunicarme con la gente y volverlo un poco más horizontal, que es algo que yo siempre he buscado en la música, esta horizontalidad de que la gente sienta de que la música es cercana. Dije, bueno, voy a grabar un disco nuevo. Y si voy a grabar un disco nuevo y me encanta a mí compartir con el público y con la gente, entonces voy a hacer, voy a invitar a los fans a que graben en mi disco. Eso es hace muchos años. Así que hicimos el primer disco interactivo hecho en el Perú en donde la idea era que tú, desde tu casa, te bajabas una aplicación en Facebook que estaba en mi fanpage que me tomó como, creo que ocho meses diseñarlo porque yo no soy. Me tomó como ocho meses diseñarlo para que tú te bajes la aplicación e ensayes desde tu casa conmigo. Yo te enseñaba también a armar con tu computadora una especie de estudio de grabación casero. Te grababas y mandabas el video y el audio lo incluíamos en el disco y eras parte también de un video. La cuestión es que de pronto salió un tema que se llama Ruta Pirata que funcionó súper bien y la gente esto vamos a adelantarlo. Lo adelantamos. Ahí está. La gente se grababa y de pronto funcionó súper bien hace muchos años y tomaron esta idea para hacer una campaña de un banco, etcétera, etcétera. Pero a mí me pareció paja que tomen la idea porque era una idea interesante. Y de pronto el disco este con el que grabamos Combi se convierte en el primer disco interactivo hecho en el Perú hace varios años y una de las cosas más alucinantes es que de pronto tuvo una nominación al Grammy y era monstruo porque la gente que había participado en el disco que se podía descargar la canción completamente gratis porque ellos habían grabado en el disco tenía la sensación de que ellos habían aportado ahí que ellos también estaban en el Grammy y que era cierto porque ellos habían participado en el disco. Entonces estas cosas de la interacción de la experiencia de que la gente sienta que está dentro la tecnología me lo permitía. Entonces de pronto empecé a hacer conciertos otro tipo de conciertos para también tratar de horizontalizar y abrir un poco quitar los prejuicios respecto a ciertos géneros y empezar a hacer conciertos con la Sinfónica con la Sinfónica Nacional pero de pronto si hacemos conciertos con la Sinfónica Nacional yo sacaba a alguien del público y venía el director de la Sinfónica le daba la batuta yo lo subía al podio del director para que sienta la sensación de lo que es tener la batuta y dirigir para que entiendan cómo funciona todo esto y para que le pierdan el miedo y puedan ir y eso funcionó muy bien porque después los conciertos de la Sinfónica empezaron a crecer. Todo esto iba súper bien hasta que llegó la prueba de fuego. ¿Se acuerdan en la sala de ensayo del desubicado que dijo en qué estadio lo hacemos? Sí. Bueno, pues la prueba de fuego hagamos un concierto en el Estadio Nacional y la comunicación va a ser a través principalmente de redes. Así que nos mandamos con todo hicimos una campaña como con 18 subsegmentos en redes era una cosa alucinante que empecé a aprender poco a poco así que hicimos el concierto en el Estadio Nacional y funcionó increíble. hoy con las redes sociales solamente en Facebook en alcance orgánico son 3.200.000 personas que específicamente les gusta la música y que quieren descubrir cosas nuevas en la música y que están sedientas por encontrar cosas nuevas. De pronto empiezo a entender que esta horizontalidad que esta comunicación era lo que nosotros veníamos haciendo desde antes desde el boca a boca del primer ensayo y de todo y ahora que todo se ha convertido básicamente en el celular que es un apéndice que ahora el MP3 es completamente movible es decir tú puedes contarle a un pata que fuiste a un restaurante y te comiste un ají gallina buenazo pero el ají gallina no se puedes mandar la música sí se la puedes mandar y no solamente se la puedes mandar sino que esa experiencia la puede la puede experimentar muchas personas al mismo tiempo con el mismo producto con la misma canción y con el mismo tema y de pronto ahora en el 2017 en donde digamos se ha pasado toda esta serie de barreras en donde te han tropezado en donde te han choteado en donde uno ha tenido que aprender al mismo tiempo que las redes sociales para entender cómo funciona esto y ahora que el mundo se convierte en esto llego a este que es mi nuevo proyecto que es cabina libre es el la productora que fundamos con mi hermano pero lo que hemos hecho ahora y que hemos llegado hasta este punto y con esto termino es que hemos creado el primer estudio es un estudio de grabación hemos construido un estudio grabación pero es el primer estudio de grabación que es un set de transmisión para redes sociales es decir es como tener un spotify pero en vivo entonces todo lo tienes ahora acá todo está aquí y esto es una parte de tu cuerpo es más cuando se pierde tienes que ir al psicólogo ¿no es cierto? mi celular mi celular pero es verdad entonces ¿qué cosa me dice esto? o sea yo sé que ahora todo funciona aquí y que esto es la cercanía inmediata yo no sé qué o sea hemos construido esto sin saber qué es el potencial que nos va a dar esto porque en dos años todo va a cambiar y es exactamente igual hemos construido algo justamente para ir en el avance de la inmediatez de la música con esto sin embargo las posibilidades y el potencial que me da esto es para mí o sea el pensar en qué puedo yo descubrir con esto que todavía no sé qué cosa va a pasar para mí es una piscina increíble para yo mandarme y empezar a bucear ¿por qué? porque me he caído tantas veces o sea tantas veces me he contrasoleado ¿ok? que ya en este tiempo ya sé qué cosas no hacer y qué cosas tratar de evitar hacer y qué cosas hacer más rápido entonces ¿por qué les he contado todo esto y con esto termino? es porque no importa en qué año estés puedes estar en el 3500 Blade Runner y todos los años que lo aumentes o puedes estar en el medio ego ¿ok? pero hay algo que no va a cambiar nunca que es lo que te genera la música o sea la sensación que te genera la música no va a cambiar nunca las sensaciones nunca van a cambiar las tecnologías sí son herramientas que nosotros las adecuamos a lo que nosotros queremos transmitir pero las sensaciones del ser humano eso no va a cambiar nunca y mientras nosotros aprovechemos la tecnología y el acercamiento a la gente para poder darles estas sensaciones creo que es un camino que el mismo futuro nos está mandando así que muchas gracias aplausos aplausos chau 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 chau